La administración distrital continúa trabajando en la recuperación del control de las intersecciones semafóricas. Esta vez, la ubicada en la calle Quinta con Carrera 94, nuestra periodista María Juliana Reyes se encuentra en el sector Adelante. Hola, muy buenas tardes. Cerca de tres meses duró este punto de la ciudad sin una presencia total de los agentes de tránsito y apenas hasta ahora lograron retomar el control de este punto del sur de la ciudad. Este es el panorama sobre la calle Quinta con Carrera 94 en la entrada a Meléndez. Los agentes de tránsito recuperaron el control en las intersecciones vehiculares del sector. La comunidad ha señalado estar a gusto con el retorno de los agentes, pues aseguran que la movilidad ha mejorado. Así es más fluido el tráfico, no hay tanta congestión. Es peligro para uno, para la gente que anda en los vehículos, en las motos. El peso demuestra que están trabajando bajo el control de la ciudadanía en movilidad, pero más sin embargo nos garantiza que el tráfico va a tener sus vías muy libres, va a haber control y orden en la movilidad. Recordemos que hasta hace unos días en esta intersección había presencia de jóvenes quienes habían tomado el control del paso vehicular y pedían dinero a los conductores por realizar esta tarea. Además no permitían que los agentes ejercieran su trabajo. Sin embargo, a través del diálogo y con la presencia de la policía se logró retomar el control por parte de los agentes. Hasta el momento se han recuperado 85 semáforos de los 154 que fueron vandalizados durante las jornadas del paro nacional y desde la administración distrital se sigue trabajando para retomar el control en varias intersecciones semafóricas, sobre todo las ubicadas en el oriente de la ciudad. Esta es toda la información que tenemos desde el sur de Cali. María Juliana Reyes, para el Noticiero 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia.